Para ti mi Torito, mi Torito, ¿qué te está pasando? Carambas, por no decir otra cosa, Torito Bueno, pues estás rompiendo barreras, rompiendo complejos Rompiendo hasta el molcajete Pero bueno, cuidado con esas cosas, puedes tener pérdidas, un poquito de angustias, mi Torito Así es que échale ganas, porque andas muy gruñón Así es que aquí bájale a los fuernos y a la angustia en esta semana Para que tengas una grata sonrisa alrededor de tu gente Así es que esta semana sonríe y no andas gruñón, me quedo ¡Tauro!